Puede ser, sí, sí, puede ser, pero aunque parezca mentira, no sé si es lo más desconcertante que he visto hoy, porque tengo otro vídeo que tiene que ver con Belén Esteban. ¿Y qué es lo que te ha desconcertado de Belén? Me desconcierta lo que estaba tomando, porque ¿qué se toma en una noche calurosa de verano? Depende de quién seas. Yo una cervecita, Kiko Matamoros, un batido de proteínas. Sí, eso es verdad, pero Belén os supera, ¿vale? Fíjate en su combinación refrescante y tóxica, a partes iguales. Belén. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No se va a hablar nada de esta chica. Lo que no te dedica a todos es a gobiernos, ya, ya vale, vale, es que no queremos decir nada. Dejarnos en paz. ¿Nos podéis dejar ya irnos tranquilos, que vamos a tomar algo? Si podéis, porque es que ya, tía, es que no tenemos ni vida. Gracias. Oye, ¿me vas a estar siguiendo? No, pero yo me espero un montón de... No sé qué preguntar. Hasta luego. ¿Belén Esteban toma flash con un cigarro? Un mar de sensaciones para tu garganta. Pero vamos. Sí, es lo que tomaba el padrino, por eso hablaba así. Pero tío, es que no pega ni con cola. Menos hubiese pegado que llevas un libro, ¿vale? Menos. No, 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 no